¡Adiós! Ay, 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 las niñas, las niñas que lo querían Ay, 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 casi se, casi se han muerto llorando Ay, 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 adiós que, adiós que se va segundo Déjenlo que se vaya, ay, 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 no lo sujeten Déjenlo que naveguen, ay, 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 cinco o seis meses Déjenlo que se vaya, ay, 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 no lo sujeten Cinco o seis meses, sí, ay, 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 yo le escribiera Pa' decirle a segundo, ay, 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 que se volviera Cierto yo le escribiera, ay, 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 que se volviera Cierto yo le escribiera, ay, 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 ay